¿Qué pasa con la bicicleta? Se pone mucha énfasis en ello, se registró las cámaras fílmicas y estamos encaminados en el hecho y si todo va bien y tenemos la suerte, entre mañana y pasado tendremos algún tipo de novedad referente al hecho ese. Digamos que está encaminado, tal cual usted decía, hay pistas. Está encaminado y hay pistas y ojalá que tengamos la suerte y que podamos llegar a recuperar o aprender al delincuente que ingresó a ese lugar público y sustrajo esas dos computadoras. ¿Uno o más de uno? Se presume que son dos, pero bueno, se investigará y se profundizará para poder llegar a buen fin, pero por ningún motivo olvidamos ese hecho.